Bienvenidos a una nueva jornada de proyecciones de Cortoconelle, un festival de cortomeñejes organizado por la Asociación Cultural Cortoconelle. Organiza Cortoconelle, colaboran con Cortoconelle, los sueños de un espectador, Ruta 42 y la distribuidora como FES, que tenía con un contrato de distribución antiguo entre los festivales a los cortos ganadores del pleno del público y del peño del jurado. Además, Cortoconelle está asociado, ahora sale en el castellito, al festival Cielagos en Cortocente Torre de la Vega y una selección de los cortoceniedos en la temporada pasada de Cortoconelle se proyectará en Torre de la Vega en el mes de mayo en un ciclo dedicado a Cortoconelle. El primer toque. El primer toque. El primer toque. Gracias.